23 parejas extremeñas que cumplen este año sus bodas de oro han celebrado en el Palacio de Congresos Manuel Rojas un acto homenaje organizado por la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Badajoz. Este ha consistido en la celebración de un acto en el que familiares más cercanos pudieron recordar junto a ellos los mejores momentos vividos en todos estos años. Un vídeo rememorando el día más importante de sus vidas, su boda, internecía a todos. La cálida voz de Esther Merino cantando como solo ella sabe y las palabras dedicadas por parte de María del Rosario Gómez de la Peña, Delegada de Mayores y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, hicieron de este día algo inolvidable para todos. La cálida voz de Esther Merino Para finalizar el acto, la alcalde y la delegada de mayores obsequiaron a las parejas con una placa conmemorativa como recuerdo. Con vuestro ejemplo cada día y nos demostráis cómo, a partir de la nada, que seguramente es como os casasteis la mayoría de los que estáis aquí, no como nos hemos casado o como nos casamos los que estamos ahora, fuisteis capaces de construir lo más bonito del mundo, que fue vuestra familia y un ejemplo vivo para toda la ciudad. Y ojalá todos los que estamos aquí aspiremos como mínimo a llegar a los 50 años vos. Además, muchas gracias y enhorabuena por todo. Aguantaste mutuamente uno al otro y si no te aguantas, con cariño, con cariño. Son unos padres encantadores, son los mejores padres que yo hubiera podido imaginar. Y sencillamente los quiero muchísimo y estoy encantada de estar aquí. Porque no había moni-moni, nos fuimos, nos casamos, estuvieron 13 personas en mi boda acompañándonos. Y bueno, pues el 13 nos sigue con toda la alegría y las penas, pero ahí vamos con el 13. Mis hijos nacieron en 13, los dos primeros, mi marido en 13, nos casamos en 3. O sea que el 3 es mi favorito. Que nos conocemos de toda la vida, se puede decir que nos conocemos de toda la vida, porque éramos vecinos. Y éramos, vamos, como si hubiéramos nacido juntos, la verdad, entonces nos conocemos. Y llevamos toda la vida, toda la vida juntos, una vez de riñendo, otra vez de riéndonos. Pero también reñimos, ¿eh? No creas que no. También reñimos. Claro, todo el mundo. Pero que el balance no se puede hacer en dos segundos ahora de los 50 años, no se puede hacer el balance. Hombre, seguimos. Quiere decirse que bien, mal, bien, mal, mal, bien, lo hemos pasado. Y estamos juntos. Y no tenemos hijos, ¿eh? Queremos, y queremos seguir, queremos seguir hasta las bodas de diamantes. Tener mucha comprensionación y mucha paciencia, porque, hombre, yo tengo mis problemas, mis faltas, como te digo, porque todo el mundo tenemos nuestras faltas y nuestras virtudes. Entonces quiero decirte con esto que es un mutuo aguante. Ahora me ha dado mucha nostalgia, porque he visto a mis padres, a mi suegro, que era como un padre para mí, que fue el padrino, y a mi padre. Y entonces me ha dado una boda muy bonita. Nos casamos con 23 años y fue muy bonita. Muy bonita. Eso no se olvida nunca.